Con su venia diputada presidenta, muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladoras, es un hecho que las personas adultos mayores son vulnerables a los malos tratos, son personas con cierto grado de dependencia y pérdida de autonomía, por lo que se encuentran en una situación de alto riesgo. Este sector de la población constantemente es víctima de desventajas, exclusiones e inequidad, de aquí la necesidad de promover la participación, las oportunidades y la igualdad. En la actualidad, las personas adultos mayores tienden a ser discriminadas y marginadas. Con esto, sus derechos corren peligro de ser violados y ser rechazados por la misma sociedad, por lo que la única manera de proteger y respetar esos derechos es reafirmando y respetando las normas previamente establecidas en los distintos ordenamientos nacionales e internacionales. En la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, se planteó la necesidad de mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social, combatir la pobreza y la desigualdad, velar porque ningún adulto mayor experimente discriminación en el trabajo, que no padezcan de violencia y que sus redes familiares provean los satisfactores necesarios para que no padezcan de carencia alguna. En general, se debe de mejorar la capacidad institucional para garantizar los derechos de los adultos mayores. Esta situación nos plantea el reto no sólo de instrumentar mejores políticas públicas, sino también de crear legislación más avanzada que responda a las necesidades que derivan del envejecimiento de la población. Y uno de estos retos es la difusión de lugares de donde los adultos mayores cuenten con espacios óptimos para su atención integral. En este orden de ideas, coincidimos con la propuesta de que se les garantice a las personas adultos mayores el derecho a tener acceso a las residencias de día, en las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, actividades culturales y recreación. También tenemos que adoptar medidas destinadas a que nosotros mismos, en el seno de la familia, en la población en general, se tome conciencia sobre los derechos de las personas de edad. Por ello, resulta relevante que las familias reciban el apoyo necesario para que las personas adultos mayores puedan acudir a las residencias de día, pero también todos nosotros debemos trabajar en acciones positivas para que de una vez por todas se reconozca la autoridad, la sabiduría, la productividad y otras contribuciones importantes de las personas adultos mayores a la sociedad. La promoción de un trabajo digno y respetuoso para ellas y de una imagen positiva realista del envejecimiento y la eliminación de los estereotipos. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional estamos convencidos de que las mujeres y los hombres adultos mayores tienen los mismos derechos que todas las personas. Todos nacemos iguales y esto no cambia en medida de que envejecemos. Por todo ello, votaremos a favor de las reformas y adiciones que se proponen a través del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que hoy discutimos. Es cuanto, diputada Presidenta.